Muy buenas tardes y en especial mi saludo a todos y todas las estudiantes de maestría y doctorado que están asistiendo a esta cátedra. Quiero agradecer en especial a mi colega Ángela Camargo, quien está al frente de esta versión de la cátedra doctoral, junto con Sonia Gamboa de la Universidad Industrial de Santander. Bien, el punto de partida que nos convoca a esta cátedra es por supuesto el campo de la pedagogía, que ha tenido desde su origen en las tecnologías de la escritura un dispositivo fundamental para su propósito. Sin embargo, con el creciente desarrollo y despliegue de las actuales tecnologías de la información y la comunicación, nos enfrentamos a una pregunta fundamental para este campo, la pregunta por la formación, por la formabilidad de nuevas generaciones que están creciendo en un mundo altamente tecnologizado, donde las tecnologías de la escritura, de la memoria, del aprendizaje, se han diseminado y se han transformado al ritmo, tanto de los procesos de democratización de las sociedades contemporáneas, como por supuesto de la lógica del actual capitalismo cognitivo-informacional. ¿Cómo se forma la subjetividad en tanto interiorización y transformación cultural a través de esta nueva tecnicidad, que es una tecnicidad caracterizada por la digitalización, la hipermedialidad, la convergencia, la comunicación a distancia, que es al mismo tiempo soporte para el despliegue de la subjetividad y también nuevo dispositivo de poder contemporáneo? Bueno, se trata de una pregunta del mundo por el que estamos construyendo con estas tecnologías y por supuesto del lugar que estas tecnologías están ocupando como mediadores de la cultura y por supuesto de las posibilidades y amenazas que enfrentamos con este cambio. Esta conferencia que he preparado para ustedes está fundamentada en los trabajos que venimos realizando en el Grupo de Educación y Cultura Política del programa de doctorado y en particular en los desarrollos de la sublínea de Cibercultura y Educación. En esta línea nos hemos venido preguntando por cómo son los procesos de subjetivación individual y colectiva en este contexto de las tecnologías y de los repertorios tecnológicos contemporáneos. Nuestros referentes conceptuales están muy vinculados con las filosofías postmodernas de la diferencia, los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, los estudios de la cibercultura y la pedagogía crítica, entre otros. Bien, aquí pueden ustedes observar la conferencia, la he organizado en cinco puntos principales. Uno tiene que ver con una pregunta para la investigación social sobre la necesidad de una nueva epistemología, una nueva ontología para comprender nuestra relación con el mundo material que nos rodea. Dos, directamente quiero entrar a compartir con ustedes las reflexiones sobre cómo entender la subjetivación individual y colectiva. Tres, quisiera abordar en concreto, a partir de los resultados de las investigaciones que hemos realizado, el tema sobre las redes sociales, las formas de gramaticalización de estas redes sociales y reflexividad. Cuatro, en relación, de hecho, con el punto anterior, la pregunta por las nuevas formas de amistad como base del socius, de esta sociedad que se está transformando. Y el quinto punto será el cierre para volver nuevamente a la pregunta por la formación, que es la que, como decía anteriormente, nos convoca a esta cátedra. Bien, entonces empecemos con el primer apartado. Una nueva ontología, sujetos y objetos con agencia. Para ello, permítame volver a un pequeño fragmento de la oda a las cosas de Pablo Neruda. Neruda decía, Muchas cosas me lo dijeron todo, no solo me tocaron o las tocó mi mano, sino que me acompañaron de tal modo la existencia que conmigo existieron y fueron para mí tan existentes que vivieron conmigo media vida y morirán conmigo media muerte. Esta percepción del mundo de las cosas, como en el fragmento de Neruda que acabo de traer aquí, podría haber sido también un texto de un filósofo y sociólogo de la ciencia y la tecnología, Bruno Latour. Para los dos, los objetos no son percibidos como causados por los sujetos, sino que los ven como portadores de ciertas propiedades que los sujetos poseen. Ellos, los objetos, existen entre nosotros. Para Latour, los objetos tienen una agencia que no es causal, como en el naturalismo, sino más bien tienen el mismo tipo de agencia que los sujetos. Para Neruda, los objetos abren un universo de significación a partir del mundo inmediato, cotidiano, donde son las más de las veces imperceptibles. Por cierto, su poesía no nos habla de tesoros enterrados, ni de pinturas misteriosas excesivamente costosas, no. Nos habla de las cosas de la vida cotidiana, que esas cosas que nos parecen anodinas, pero que terminan siendo de repente una revelación de nosotros mismos. Este encuentro entre el poeta y el científico social nos habla de otra ontología. Las tecnologías han sido siempre muy difíciles de restringir al mundo o a los polos de sujeto y objeto. Se han reducido con dificultad, aunque con cierto éxito, debe reconocer, al papel del objeto, por ejemplo, desde el determinismo tecnológico, desde la mirada más instrumental. Pero con la creciente centralidad que están teniendo, por ejemplo, las tecnologías genéticas, todo el despliegue de las tecnologías de la información y la comunicación, eso es bastante difícil de sostener. Pues, a contravía de lo que sabíamos de Darwin, la especie humana está, por primera vez, programando la evolución, no solamente de su especie, sino de otras especies. Vaya, tremenda pregunta ética, tremenda pregunta por la formación de la cultura. Las tecnologías se han vuelto cada vez más híbridas, ni objeto ni sujeto. Es difícil ubicarlas en uno de estos dos polos. Esta ontología, que le otorga a los objetos una agencia simétrica, similar a la de los sujetos, ha sido desarrollada por filosofías postmodernas, pero los estudios sociales de ciencia y tecnología y sociedad, como los trabajos de Latour, de Callon, de Dominic y Tirado, ha sido muy interesante, configurando, de hecho, el campo de lo que se conoce como la sociología simétrica. Estos autores lo que nos plantean es la necesidad de comprender cómo las tecnologías conforman, convienen, concuerdan con seres humanos, con sus experiencias, sus actitudes, pensamientos y sus acciones, porque éstas, a su vez, transforman las tecnologías. Así, sin las tecnologías, no existirían los seres humanos. Son las que nos permitieron, junto con el lenguaje, como especie, diferenciarnos de otras especies y sobreponernos a las inclemencias de la naturaleza. En eso, los trabajos del antropólogo Herói Durán son muy conocidos. Pero al mismo tiempo, sin los seres humanos, sin su trabajo, sin las cosas que se crean y cómo las usan, las transforman, las tecnologías no tendrían posibilidad de existir. Es decir, las tecnologías no tienen una naturaleza extraña a la naturaleza humana, sino que son inseparables de ésta. La consecuencia de ello, es como lo señala un colega en Dinamarca, Ernest Schraube, es que no es posible hablar de lo social sin hablar de la mediación tecnológica de la existencia individual y colectiva. No obstante, aproximarnos a la investigación social con este presupuesto de la agencia simétrica no es fácil, pues tendemos fácilmente a establecer una diferenciación entre el sujeto-objeto. ¿Cómo investigar entonces esa doble relación sin caer en estos dualismos? Tanto las visiones de las tecnologías como determinantes de la sociedad, que las reducen a objetos externos que impactan a los sujetos, como las teorías esencialistas y objetivistas de la subjetividad, que las restrigen a esa relación de estímulo-respuesta, de medios afines, donde los seres humanos parecen exclusivamente dependientes de factores externos y respondiendo a estímulos, no nos permiten justamente esta comprensión donde las tecnologías y los sujetos interactúan y se transforman conjuntamente. Por ello, consideramos que es necesario incluir fundamentalmente la dimensión subjetiva, la perspectiva de la acción individual, la complejidad de la experiencia humana, los conflictos y las contradicciones de la experiencia cotidiana para comprender las tecnologías. Y, al mismo tiempo, para comprender tanto la subjetividad individual y colectiva, requerimos considerar las tecnologías que las median y a su vez las catalizan. Esta noción de la agencia no sólo señala que los objetos tienen una capacidad de acción, sino que los sujetos, al relacionarnos con los objetos, les otorgamos un significado, como en ese bello poema de Neruda, y actuamos con estos. De ahí que las sociedades no están constituidas solamente por sujetos humanos, sino por lo que estos autores denominan entidades heterogéneas, actores humanos y no humanos. En este campo, los trabajos de Lanton Wiener, Donna Haraway, Sherry Tolke, Bruno Latour, con diferentes entradas, pero, digamos, se han aproximado a este tipo de sociología simétrica de una manera muy interesante y han sido muy inspiradores, pues comparten de diversas maneras y con diferentes énfasis esta noción de la agencia como una nueva ontología para pensar las sociedades contemporáneas. Para estos autores, los seres humanos y sus relaciones con las tecnologías no sólo se cambian a sí mismas, sino que están activamente involucrando la creación, la recreación, la producción y reproducción del mundo en que vivimos. Sin embargo, el proceso de construir experiencia, así como el proceso de desarrollar conciencia o reflexión sobre nuestras acciones, no es un asunto exclusivamente individual o psicológico. Está mediado por la interacción con los otros y por las condiciones socio-históricas particulares, y con ello estamos hablando de las dimensiones sociales, políticas, históricas, tecnológicas, discursivas, en la cual los sujetos conducimos nuestra vida. De ahí que no se trata de una subjetividad como una entidad aislada, sino contextualizada y situada en el mundo material que habita, en las formas de creación de experiencia, pensamiento y acción. Pasemos entonces justamente a observar cómo estamos entendiendo los procesos de subjetivación individual y colectiva. En el apartado anterior describimos brevemente las posibilidades que nos puede abrir esta noción de la agencia simétrica para la teoría social. Aquí me interesaría profundizar en una tensión, en la doble tensión individualidad-colectividad que afecta a las sociedades contemporáneas y que de hecho retoma los trabajos que colegas aquí del Grupo de Educación y Cultura Política, Marta Cecilia Herrera, Vladimir Oraya, han venido trabajando sobre esta doble condición de las sociedades contemporáneas, donde el proyecto de la modernidad enfatizó en la subjetividad y la reflexividad, llevando a procesos crecientes de individualización, pero de otro lado, los desarrollos económicos y tecnológicos pusieron más que nunca en conexión las sociedades, los grupos sociales y los individuos que en ellas interactúan, hasta tal punto de cuestionarse si es posible hablar de identidades individuales desconectadas de los contextos sociales y culturales. Entonces, siguiendo con la noción de la agencia simétrica, diríamos que las subjetividades individuales y colectivas se construyen a través de la materialidad de las cosas. Por supuesto, si aceptamos esta condición, diríamos que esto pasó tanto en las sociedades que se relacionaban con objetos de madera, con objetos de piedra, hasta las actuales que se relacionan con tecnologías digitales. Nuestra relación con estas se produce no solo en un contexto de significación, sino que al mismo tiempo abren una posibilidad de acción. Es distinta la posibilidad de acción que nos ofrecían unas tecnologías a las que nos están ofreciendo las tecnologías actuales. De ahí que veamos que esta relación con ellas es política. La consecuencia epistemológica es la necesidad de una apertura transdisciplinar que considere las posibilidades de acción y transformación subjetiva en la actual estructura material. En términos de nuestros intereses sobre la cultura política, diremos por adelantado que nuestra relación con las tecnologías puede crear complejas y poderosas formas de vida, nuevas constelaciones de realidad y estructuras sociopolíticas que no solo expanden y enriquecen la subjetividad humana y su agencia, sino que también implican restricciones, dominación y uniformización de la misma. Por ejemplo, sabemos tanto de dictaduras exitosas apoyadas en medios como la radio y la televisión, hasta movimientos sociales que se organizan, coordinan acciones a través de tecnologías móviles y digitales. En ambos casos, las tecnologías sirven a un tipo de política o devienen políticas, también lo podemos decir así. Esto es, nuestra relación con la materialidad que nos constituye efectivamente nos provee una posibilidad de acción, pero esta posibilidad de acción es siempre contradictoria, ambigua y farmacológica. Esta noción la vamos a desarrollar un poco más a través de la conferencia. Aquí me refiero a otros trabajos donde he observado esta condición farmacológica en las tecnologías de la escritura, desde incluso el desarrollo de lo que fue la escritura y el libro. Entendemos que hablar de la subjetividad es un asunto político, porque esto siempre se produce en relación con otros, con lo otro, sean estos otros objetos o la naturaleza, y que esta relación actualiza lo que somos en una vida compartida. Y simultáneamente consiste en la afirmación de una diferencia, pues esa relación se produce desde lo que somos, es decir, desde nuestra singularidad, el uno mismo, eso que nos hace irrepetibles. En otras palabras, los procesos de subjetivación se producen en una tensión originaria de la individualidad, colectividad, en un encuadre de dos niveles. Uno, el encuentro con un otro exterior, y por otro, una singularidad interior, una mismidad. El encuentro entre estos dos nos permite devenir otros, sea un sujeto o un colectivo. Y ese otro es una nueva entidad que no estaba prevista en el origen, que no estaba en el inicio de la relación. De ahí que la subjetividad o la individualidad sea un proceso, no una esencia. Y esta no deje de individuarse a través de múltiples interacciones y resonancias con los otros y con lo otro. La subjetividad, entonces, es construida sobre la relación entre la singularidad y la multiplicidad. Es por ello que en nuestros estudios hemos optado por aproximaciones de tipo cualitativo, a través de etnografías multisituadas, etnografías virtuales, biografías tecnológicas, incluso aproximaciones desde metodologías de la complejidad, que nos han permitido aproximarnos a la comprensión de los sujetos, a los significados que los sujetos están dando a su interacción con las tecnologías, los significados y las prácticas que están realizando con estos nuevos repertorios tecnológicos. Así, por ejemplo, en nuestras investigaciones con colectivos y agrupaciones que usan intensivamente tecnologías con propósitos políticos y culturales, como los estudios que hemos realizado sobre las formas de presentación de sí y en la red social Facebook, nos hemos enfocado en la observación y en la comprensión de las posibilidades de la acción subjetiva, individual y colectiva mediada por las tecnologías digitales. Los hallazgos cuestionan marcos tradicionales de comprensión de la subjetividad y de la misma política y nos han mostrado no sólo las potencialidades, sino también las contradicciones y limitaciones de la mediación en el actual sistema tecnológico. Así, por ejemplo, nos dimos cuenta que no podíamos generalizar los usos y las potencialidades de las tecnologías actuales en los colectivos jóvenes. Así nos encontramos colectivos de jóvenes indígenas que usan viejas y nuevas tecnologías con unos propósitos políticos fuertemente vinculados con un reconocimiento cultural a nivel nacional y a nivel internacional, pero también con un sentido de supervivencia y lucha frente a un contexto de conflicto y de guerra en el que viven. Mientras tanto, jóvenes urbanos de clase media, integrados, usan principalmente tecnologías digitales que pasan por sus estilos de vida para reinventarles otros usos que no sean los estandarizados, para hacer resistencia a uniformización cultural, donde le apuestan a hacer también resistencia a los acercamientos de los bienes informacionales a través de prácticas del Creative Commons, del Copyleft, de construcción en redes colaborativas y para acercar de una manera muy interesante el mundo de la ciencia, el arte y la tecnología. Aunque, en el caso de estos jóvenes, también deban, por ejemplo, contratarse en empresas del más duro capitalismo informacional. También tienen que sobrevivir. De este modo, las mismas tecnologías sirven a diferentes propósitos y expanden subjetividades inconformes con diversos estados de cosas. No obstante, no se trata de procesos de subjetivación que en términos políticos sean fáciles de categorizar en un concepto, ¿no? Porque son procesos ambivos, donde incluso en colectivos que invocan la libertad, el compartir, la sociedad abierta, etc., también vemos prácticas de subordinación al interior de los mismos. Por lo tanto, digamos que ahí necesitamos tener una atención muy fuerte tanto en nuestras conceptualizaciones acerca de cómo entender la política y la subjetivación individual y colectiva y también, de otro lado, las posibilidades políticas que tienen las tecnologías. Hay, de hecho, contradicciones que nos hacen pensar que la subjetividad en esta tensión individualidad-colectividad no es una unidad terminada, sino que siempre está expuesta y en relación con diversos dispositivos de subjetivación. Por ejemplo, las mujeres indígenas del colectivo con el cual trabajamos en una de nuestras investigaciones se han empoderado de una manera increíble en muy poco tiempo a través de los proyectos que están realizando desde un tejido de comunicaciones y han logrado un reconocimiento a nivel nacional e internacional, pero al mismo tiempo, dentro de sus comunidades, enfrentan roles que las subordinan a un lugar secundario y dependen de todas maneras de las decisiones que se tomen en instancias que son masculinas o que son, digamos, de las generaciones mayores. Es decir, hay diversos niveles allí de política y de relaciones de poder. Y al mismo tiempo, encontramos el caso de mujeres que trabajan en el movimiento del software libre, es decir, jóvenes mujeres que rompen con ese estereotipo de que las mujeres no están hechas para la ciencia y la tecnología y participan activamente en colectivos de producción y diseño de software libre. Pero de otro lado, dentro de estos colectivos, ellas también viven procesos de subordinación donde los duros del código generalmente son los hombres. Ahora, a estas mujeres no les interesa, por ejemplo, participar en lo que sería una lucha feminista por el campo tecnológico. Es decir, fíjense que aquí lo que estamos viendo es que nuevamente nos aparecen diferentes niveles de lo político y de los procesos de subjetivación individual. Y colectiva. Pero de otro lado, todos se relacionan, y diría, todos nos relacionamos de diversas maneras e intensidades como consumidores de las actuales tecnologías y su lógica de consumo y mercado. Esto es, también nos vemos subordinados por la lógica del actual poder capitalista. De este modo, no solo llegamos a la conclusión de que usar las actuales tecnologías digitales que, por oposición, digamos, a otras tecnologías, se ha dicho que favorecen la inteligencia colectiva, relaciones mucho más horizontales, la posibilidad de conectar lo local y lo global, la cooperación. Aún, en colectivos que propunan cambios culturales y sociales y políticas del bottom-up o de abajo hacia arriba, esto no significa que automáticamente desaparezcan viejas y nuevas relaciones de poder. La posibilidad, entonces, de transformación social no está exclusivamente en la agencia de los sujetos ni tampoco en la novedad de las tecnologías que se incorporen. No hay estados puros ni esenciales. Hay procesos y vínculos entre unos y otros que nos afectan y nos transforman y donde la historia y el contexto particular de las experiencias subjetivas juegan un rol fundamental en su configuración. Comprender, entonces, los actuales conflictos y contradicciones de la experiencia y acción subjetiva individual y colectiva en relación con las actuales tecnologías digitales nos lleva siempre a mantenernos alertas sobre las maneras como la subjetividad a través de dicha relación se potencia y cataliza, pero también las formas en que se ve amenazada, es decir, debemos estar alertas a ese efecto fármaco del que les hablé al inicio. Dos asuntos son importantes a considerar. Uno, que las actuales tecnologías tienen una tecnicidad que es diferente a las otras, su carácter digital, la hipermedialidad, la comunicación a distancia, comunicación síncrona, síncrona, la simulación, etcétera, pero es que se trata ante todo de tecnologías de la cognición, de la memoria, de la imaginación. Dos, que no es posible seguir pensando estas tecnologías solo como un estímulo o como un medio para un fin, sino que se inscriben en un contexto de significación y de interacción que les da sentido y donde se despliega la subjetividad. La consecuencia es que estamos ante un proceso cultural en donde se crean sistemas de intercambio simbólico mediante los cuales se configuran sentidos, colectivos y formas de representarse el mundo. Pero además, no olvidemos, se trata de una tecnicidad impulsada por una nueva hiperindustrialización y una nueva biopolítica que captura cada expresión subjetiva, cada creación social para convertirla en utilidad del mercado o, digamos, que este es el corazón del actual capitalismo cognitivo. Es una situación que nos pone en una paradoja permanente. En el siguiente apartado, nos proponemos profundizar en esta tensión, individualidad, colectividad, a partir de la caracterización del nuevo socius que está emergiendo con la actual transformación sociotécnica de las redes sociales digitales. Este cambio lo observamos a través del proceso de gramaticalización que acompaña a las actuales tecnologías como tecnologías de la escritura y sus implicaciones en las formas de creación de lo social y de lo político. Pasamos entonces al tercer apartado, redes sociales, gramaticalización y reflexividad. Quisiera mencionarles aquí un breve apartado de uno de nuestros diarios de campo en una entrevista con una joven caleña que es una ferviente admiradora del Facebook. Ella dice, soy plenamente consciente de que la información que compartes por estas redes es vulnerable o por lo menos te hace vulnerable, pero pienso que conectar no es la única funcionalidad de estas redes. ¿qué pasaría si no existiera una red como esta? Me pregunto. Entonces, ¿cómo sabrían mis amigos lo que pienso acerca de muchas cosas? O tal vez es que ellos no sabrían de qué hablarme cuando nos encontremos. Esto no es malo, pero al mismo tiempo haría de la socialización un proceso demasiado lento. Retomando nuestra tesis inicial sobre la agencia de los sujetos o objetos, diremos que las redes sociales digitales o de segundo orden como la denominan algunos autores, representan un estado dentro del proceso de gramaticalización de lo social, de las relaciones sociales como tal, de nuestra humanización. Es decir, son al mismo tiempo tecnológicas y sociales y surgen además en medio de un proceso de erosión lenta pero innegable de las relaciones intergeneracionales y ancestrales, de las redes sociales primarias como la escuela, la familia, la política moderna de la representación y son también, aunque no lo creamos, dispositivos de reflexividad, aunque efectivamente no sea la misma reflexividad de la que conocíamos de la cultura letrada. La gramaticalización, como lo he desarrollado en otros lados, a través de las tecnologías de la escritura, es el proceso de formalización y discretización que permite tanto a, digamos, a los procesos de escritura del libro impreso como lo que está pasando con las actuales tecnologías, a mi modo de ver, hay un proceso de continuidad. Entonces, permite por un lado su reproducción, operaciones de cómputo o control, pero también una reflexividad crítica que a su vez puede ser repetida, iterada y producir una diferencia, sería derrida, una diferencia, significando con ello también nuevos procesos de individuación o subjetivación. De esta manera, la gramaticalización de las relaciones sociales, como todas las gramaticalizaciones, insisto, incluidas en el libro impreso, es un fenómeno farmacológico porque permite tanto la intensificación de la individualización como la desindividualización, es decir, el sometimiento, la sujetación. Esta desindividualización va junta con la destrucción de los lazos intergeneracionales y con una tecnología que captura nuestra atención psíquica. Esta atención no es solo psíquica, sino también social. Al respecto, Bernal Stiegler destaca que esta atención social implicaría civilidad, urbanidad, política común, cuyo nombre deriva de polis, es decir, la política en su sentido más amigable y pacífico. Lo contrario para él significaría la guerra. Bien, la ciudadanía moderna y sus principios de autonomía, privacidad e individualidad se basó en una tecnología fundamental para su expansión, la escritura. Y digamos, con el desarrollo del libro y la imprenta fue fundamental para la ciudadanía moderna. Esta configura un régimen de individuación que permite la intensificación de la individualización colectiva a través de un proceso de individualización psíquica, singular. Se trata de una reflexividad que a su vez fortalece el lazo social. Pero también, como el mismo Foucault nos ha enseñado, esto también puede llevar a un proceso de sujeción o sumesión que conlleva justamente a esos procesos de desindividualización. ¡Qué palabras son difíciles! El examen escolar, por ejemplo, es una técnica disciplinaria de control. Todos nos conocemos, digamos, este típico caso de Foucault que sitúa a los objetos en una red de escrituras. Es una técnica disciplinaria y de control que los captura y los fija en una red discursiva. El asunto es, y esto fue lo que Foucault llamó como biopoder, el poder de la escritura. Sin embargo, el actual problema no es que se trate de un control ejercido por un estado policial, sino se trata de una biopolítica donde el control lo ejerce el mercado que intenta controlar a través de un conjunto de sistemas de autodescripción de nuestras relaciones sociales, como son, por ejemplo, los blogs, las redes sociales, los fotoblogs, etcétera, cada una de las expresiones de nuestra subjetividad. Así enfrentamos, como diría Stiegret, algo más grande que el biopoder. Él dice lo que enfrentamos es un nuevo biopsico-sociopoder. Pero creo que aquí es importante una cosa y es que no se trata de reducir las redes sociales a instrumentos policivos ni solo a instrumentos del mercado. Creo que necesitamos hilar un poco más fino para comprender efectivamente los procesos de transformación social. Por eso es que me interesa que ahora hablemos de este nuevo socius que caracteriza esta nueva subjetividad basada en unas nuevas formas de relacionalidad como resonancia. Una práctica política más incorporada y ese incorporada con un guioncito en la mitad, es decir, donde está el cuerpo allí comprometido, mucho más que la deliberación cognitiva donde el humor, la estética, el juego del lenguaje, las metáforas, las paradojas son fundamentales para esta nueva subjetividad que se expresa en la calle pero también en los foros en internet, etc. En nuestros estudios de hecho sobre la red social Facebook vimos que los jóvenes escriben todo el tiempo, escriben textos cortos, escriben a veces textos largos, hipermediales, graciosos, con emotíconos, mensajes celebratorios, mensajes solidarios, también muchos mensajes aburridos y monótonos. Así que en medio de la preocupación que acompañan muchos colegas por la pérdida de la cultura impresa, de la cultura, digamos, de la cultura letrada, ese pesimismo cultural, pues lo que nosotros encontramos es que los jóvenes están escribiendo. Claro, no escriben bajo esa misma lógica que acompañó la cultura letrada, del sujeto racional, moderno, sino están escribiendo bajo una lógica de la hipertextualidad, es decir, donde se integran otros lenguajes y también donde está emergiendo lo que algunos han denominado una subjetividad relacional y afectiva. Las redes sociales digitales, entonces, pueden ser consideradas, claro, como sustitutos, simulacros, un fármaco ante la ausencia o erosión de aquellas redes sociales de primer orden, ante la ausencia de sentido y los malestares que hoy viven las nuevas generaciones. Pero esto no es suficiente porque nosotros encontramos que estos jóvenes quieren ser algo más que consumidores. Ellos quieren actuar, quieren practicar, quieren producir cosas, quieren experimentar. Ellos son, nosotros lo llamamos en este proyecto tan bonito que realizamos con los colegas de la Universidad del Valle en Cali, ellos son incansables artistas mundanos y utilizamos esta figura de artistas mundanos porque no nos referimos a artistas de la cultura de élite o alta, sino esas obras que se hacen porque son inútiles, que se hacen por el goce de compartir con otros, porque lo hacen como don de regalo a sus amigos de construir un perfil y meterle edición de sonido, edición de imagen. Hay ahí una intensa producción expresiva que se traduce en obras que se suben por ejemplo a estos entornos y nosotros los llamamos artistas mundanos por ello. Desean individualizarse psíquica y colectivamente y creemos que estas redes sociales les están ofreciendo justamente un entorno, un ambiente de identificación, de exploración y de acción muy potente aunque, por supuesto, no vamos a ser ingenuos, está lleno de contradicciones y dificultades y por supuesto hace muchísima falta investigaciones de largo aliento que nos permitan comprender en qué consiste esta transformación. Pero las millones de personas que hoy en día sostienen y alimentan y reinventan estas redes sociales encuentran en estas tecnologías no sólo una manera de reconstruir aquello que se ha erosionado en las redes sociales de primer orden, eso que se ha vuelto líquido según Bauman, estas personas y en particular los jóvenes están viviendo una nueva época cuya experiencia social se construye observando a y en interacción con otros, con los amigos, más que con las generaciones adultas, aunque no es exclusivo en esto, digamos, yo no estoy de acuerdo con esa categoría de los nativos digitales como una categoría que es homogénea y posible generalizar a todos los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Se trata de generaciones en todo caso como esas que las describió tan bellamente Margaret Need, son que pertenecen a las culturas prefigurativas, es decir, generaciones que tienen que lanzarse y arriesgarse a tomarse el mundo, a vivir en ese mundo sin necesariamente tener referentes de generaciones anteriores o también como las pulgarcitas de las que habla Cerrés que van dejando trocitos, pedacitos, huellas, migas de cada paso que dan en este mundo tecnológico. Ellos y ellas quieren crear su propia red relacional, su propio espacio afectivo y social, pero los procesos de socialización se han acelerado y complejizado como lo decía la joven que les leía al inicio de este apartado y esto le ha dado a las nuevas generaciones un estatus político afirmativo que tensiona aquel que la modernidad les había dado del lado de la infantilización, de la vulnerabilidad, de la minoría de juicio, de la carencia, asunto que por cierto también le genera grandes tensiones a dos instituciones de la modernidad, la familia y la escuela. Dicha aceleración produce por un lado una suerte de aligeramiento o facilitación de las prácticas sociales comunicativas en la cotidianidad posibilitado justamente por la convergencia de dispositivos de la comunicación en el actual ecosistema tecnológico, es decir, estos jóvenes están al tanto desde sus Facebook, desde el WhatsApp, desde el correo, aunque cada vez usan menos correo, todo se está manejando casi que por las redes sociales, en fin. Así, aunque hay una continuidad entre las formas de socialización del cara a cara, de las redes sociales de primer orden, empiezan a aparecer elementos nuevos a través de estos ecosistemas tecnomediados que funcionan como repositorios de información sobre los otros y que siempre están disponibles a la mano, a un clic o al deslizamiento de un dedo, así se puede acceder a esta información en cualquier momento y lugar. Se trata de una suerte de agenda previa a los encuentros online o offline. Los jóvenes suelen revisar su Facebook antes de encontrarse con sus otros amigos porque se convierte en una manera también de anticipar los temas de conversación como nos decía la joven. Esto economiza tiempo, hace que se vaya directamente al grano y al mismo tiempo acude a referentes visuales y sonoros, generalmente fotos o videos o canciones que genera una atmósfera afectiva particular en esos encuentros, en esos encuentros con los amigos. De esta manera el diálogo y la conversación como formas de comunión, de comunicación básica de la experiencia humana se actualizan y se aceleran en esta forma de oralidad secundaria en una cultura digital donde la imagen, la música ofrecen unas dimensiones estéticas y de afectividad que complementan justamente esa subjetividad que provenía de la cultura letrada. Pero al mismo tiempo por un lado esta hipervisualidad produce un efecto de lo que algunos autores creo que Jenkins ha denominado el efecto ¡wow! el efecto de la espectacularización es decir hay una ansiedad por quien pone la imagen más espectacular que suele quedarse en un nivel superficial de la información y que no logra mayores niveles de reflexión pues hay una pérdida de visión histórica sobre los asuntos y de otro lado como lo ha planteado Sherry Tolke a pesar de estar intensamente conectados hay una tendencia a cierto aislamiento como lo dice en su último libro estamos juntos pero solos el fenómeno farmacológico no obstante en las actuales redes sociales digitales aparece de otro lado frente a las posibilidades individuantes es decir la lógica del mercado de plataformas como Facebook exige por ejemplo una actualización constante consume gran parte de nuestra atención psíquica y social en dicha red y a pesar de contar con este dispositivo escritural que virtualmente posibilita el diálogo y la reflexión se sustenta en una lógica del corto o el cortísimo plazo es decir la gente está recibiendo todo el tiempo información y hay que responder inmediatamente de ahí que sea más fácil utilizar el me gusta que digamos escribir un comentario mucho más profundo se caracteriza por la llegada de increíble cantidad de información es decir la hiper abundancia de información que caracteriza estos contextos y en un fenómeno que ha caracterizado Stileger como la fluidificación de la conciencia que reduce los tiempos de reflexión es decir en términos políticos esto implicaría que se privilegian consensos sin reflexión asimismo captura nuestras interacciones en un sistema que gramaticaliza las inscripciones las huellas las migas que dejamos en esta estas huellas sabemos las aprovecha el mercado y nos convierte en proveedores y trabajadores gratuitos para las grandes empresas multinacionales del actual capitalismo informacional por lo tanto esta condición material de la subjetividad individual y colectiva en el actual entorno tecnomediado complejiza y complica los tiempos y espacios de la reflexividad que conocíamos de la cultura escrita y en ese sentido digamos se observa que es una de las amenazas para los procesos de desindividuación la paradoja sin embargo y digamos que en eso sostenemos el planteamiento de Derrida sobre la sobre la gramatología y que lo continúa su discípulo Bernal Stiegler es que precisamente lo que crea este proceso de desindividuación es decir la destrucción de lo social es en virtud de la gramaticalización que es a su vez el único camino hacia la invención de otras formas de individuación como efectivamente ha sido el paso de las culturas orales a las escritas y de las escritas a las digitales de ahí la importancia para el pensamiento social de aplicar una crítica farmacológica a los objetos de la gramaticalización que nos permita ver las continuidades y las discontinuidades en el pasado y en el presente llegados a este punto vemos necesario observar críticamente la novedad de la actual socios caracterizado como hemos dicho por una intensa comunicación desplegada en el actual ecosistema tecnológico pero que está basada en un principio de amistad y de afecto que efectivamente marca una forma particular de interacción de las sociedades contemporáneas las redes sociales aparecen o pertenecen a lo que Aristóteles denominó la filia la amistad la afiliación el amor por alguien la simpatía que es en sí mismo el fundamento de lo social Jacques Derrida en Políticas de la Amistad retoma digamos este planteamiento de Aristóteles en el sentido de que la amistad es el centro el corazón de lo social sin ella la sociedad no podía existir la filia entonces y su manifestación como amistad es el más precioso bien del ser humano porque sin esta la vida no tiene sentido así la amistad ha sido siempre la base del tejido social ¿cuál es entonces su novedad en las nuevas redes sociales digitales? veamos entonces el principio de la amistad como el sustento de nuevos socios las relaciones sociales se refieren no solo a que las personas vivan en una vida social común con otros o que tengan un mundo compartido sino que además hemos dicho se trata de una vida en común en un mundo socio material creado por seres humanos que permite que la vida sea mediada a través de este esto significa que una dimensión esencial para el pensamiento social consiste en el reconocimiento de que la subjetividad de los otros se expresa se tramita a través de la materialidad de las cosas dicho esto entonces demos un paso adelante para entender lo que está pasando con las actuales tecnologías digitales y en particular con las llamadas redes sociales que nos ofrecen un ámbito de investigación efectivamente muy interesante para confrontar los planteamientos que hemos venido desarrollando de hecho gran parte de los estudios sobre jóvenes y culturas juveniles destacan ya desde las últimas décadas este fenómeno de lo afectivo y de la amistad como una como una de las características básicas de estas agrupaciones los trabajos de Germán Muñoz de Humberto Cubides de Ricardo Delgado de Rocío Gómez en Cali en fin nuestros propios estudios han mostrado como esta amistad además sufre como cierta inversión es decir la amistad se convierte como en una forma de política menor pues la amistad es también el más precioso bien de las sociedades por la simple razón de que constituye un rasgo básico único de poder el poder de crear lazos sociales solidarios que disuelvan las amenazas justamente de las relaciones sociales es decir el poder de sostenernos en redes sociales pero entonces que constituye la filia entre las personas que se dicen amigas en Facebook por ejemplo en la investigación que realizamos sobre Facebook que terminamos el año pasado nos encontramos contrario a la creencia que se tiene de que los jóvenes tienen contactos fundamentalmente con personas extrañas desconocidas no resulta que sus contactos sus amigos en Facebook gran parte de ellos son los padres los amigos los compañeros de colegio los vecinos del barrio los compañeros de universidad es decir son personas con las que se tiene un contacto cara a cara o pertenecen a las redes sociales de primer orden la proporción de personas que son totalmente desconocidas es realmente bajo aunque efectivamente estas personas tienden a crecer con el tiempo por el efecto de ser el contacto del amigo del amigo del amigo solo que todos quedan bajo digamos la noción de amigo en Facebook así lo que encontramos es que la filia y la amistad de las redes sociales de primer orden se tramita se enriquece se mantiene a través de las redes sociales de segundo orden ahora bien entonces cuál es si seguimos digamos el planteamiento que hemos venido haciendo cuál es el problema entonces lo que estamos es de maravilla encontrándonos con un contexto donde efectivamente la amistad se está abriendo a muchas posibilidades a una filia que va a configurar un nuevo socio tendríamos que volver entonces a la crítica farmacológica veamos cómo funciona la red de amigos otra vez hoy a través de las redes sociales como Facebook esta red exige que uno incluya formalmente a otros miembros en la red a nuestra propia red pues estos a su vez aceptan de manera declarativa este procedimiento esta declaración formal de los amigos y de nuestra amistad la selección de los que son amigos conocidos los contactos de los conocidos de todo tipo todos están metidos en el mismo saco y como les digo pues la plataforma los denomina como los amigos y esto es lo que es considerado por muchos filósofos críticos de la tecnología es lo que está afectando justamente o alterando las redes sociales de primer orden que pertenecían a viejas estructuras que eran las que determinaban las redes sociales y sobre las cuales además se dependía entonces encontramos una subjetividad ansiosa por la expansión del deseo sustentada en la libertad que ofrecen unas redes sociales digitales por fuera de esas estructuras que amarraban o limitaban a un tipo de interacciones para crear y mantener nuestras relaciones sociales sin embargo estas se producirán en tensión con otras dimensiones de nuestro actual mundo material una plataforma tecnológica que termina clasificando etiquetando y relacionando a otros como amigos a través de un script informático es decir a través de un sistema técnico ingenieril en el caso de facebook se promueve además que todo el tiempo se comenten las intervenciones como les decía antes lo más rápido es el me gusta ¿no? algunas cámaras digitales de los smartphones o los de la tecnología android tienen un programa que automáticamente eligen los rostros que quedaron más sonrientes y esos son los que se suben a la página de facebook la plataforma constantemente te está invitando a revisar cuál es tu estado y qué están haciendo las otras personas que para muchos se traduce en una ansiedad y una necesidad permanente de actualización porque siente que se pueden estar perdiendo algo algo está pasando a mi amigo o a alguna persona de mi familia en una ansiedad permanente así lo que podríamos decir es que este diseño tecno-social se puede traducir en una clase de uniformización cultural en una suerte de mundo feliz al estilo de Hussley donde todo nos gusta todos sonreímos y llegamos a consensos rápidos sin reflexión favoreciendo eso sí al mercado que recoge permanentemente la información sobre nosotros y sobre nuestros amigos más aún esta nueva idea de la amistad según Schlieger parece contradecir algo que es esencial a la relación amistosa es decir escapar a la formalización y mantener la relación en la esfera de lo íntimo de lo cercano de lo privado pensar antes en una amistad que era publicada y publicitada como que no nos cabía en la cabeza y aquí yo no estoy descalificando no estoy diciendo que esto es malo que los jóvenes ahora estén publicitando sus amistades de hecho cada vez más aprenden hasta dónde llegar con cierta información después de la euforia de publicar todo van aprendiendo pero tienen que hacerlo como los pulgarcitos de cerres lo que necesitamos es justamente pensar colectivamente esto hacia dónde nos está llevando en términos políticos diría que el mayor fenómeno fármaco de estas formas de inscripción de la amistad en las redes sociales digitales tiene que ver justamente con las huellas que dejamos en estas la información sobre nuestros perfiles y la de nuestros amigos es recolectada como se sabe pues por software inteligente que luego la distribuye y la vende al mercado así el mantenimiento de las páginas de Facebook se narran acontecimientos cotidianos y esto se traduce en una suerte de autoetnografía pero que al estar desplegada digamos en esta plataforma tecnológica se convierte en una autosociografía que no sólo declara mi red de amigos sino sus intereses sus deseos sus miedos sus pasiones sus sueños y todo a través de un mecanismo de escritura digital la amistad entonces se convierte también en la vía para encontrar potenciales clientes o targets para el mercado de ahí la importancia de comprender las implicaciones políticas que tiene la amistad como base de la ciudadanía y del tejido social y que se encuentre a su vez entretejida y catalizada por una lógica capitalista no obstante al mismo tiempo vemos nuevas formas de reflexividad incluidas en esa declaración de las relaciones de amigos a través de los textos de los videos de las imágenes de la música con quienes se crean y se comparten obras colaborativas como parte de una incesante artesanía mundana que puede llevar a la emergencia de una individualización psicológica y colectiva en donde se promueve una relacionalidad pacífica solidaria amistosa de hecho esta nueva reflexibilidad ya ha sido señalada por otros estudios sobre jóvenes el caso del trabajo de Cubides o los trabajos de Rocío Gómez la misma Rosana Reguillo en México o Daniel Miller en Puerto Rico lo que se observa por una parte es que en estas redes sociales si bien algunos autores como Paula Sibila ven fundamentalmente una exacerbación del yo que también lo es los jóvenes ponen su yo a un intercambio intersubjetivo intenso donde la subjetividad se construye en medio de una multiplicidad de voces y puntos de vista aunque sea a veces con comentarios del tipo me gusta pero esto está enmarañado en un proceso de escritura hipertextual por supuesto esto siempre estarán los riesgos de que con quienes intercambia esta información son los amigos y entonces van a tener los mismos puntos de vista los mismos estereotipos los mismos prejuicios pero yo creo que aquí lo importante también de señalar es que están las condiciones dadas está un entramado sociotécnico que permite confrontar mi punto de vista con muchos otros puntos de vista asunto que no es fácil digamos que esto es muy interesante digamos retomar los planteamientos de Goffman sobre sobre la sobre la la presentación de si en las interacciones del cara a cara ¿no? donde donde digamos era una puesta en escena donde se controlaba digamos la subjetividad podía controlar el tipo de interacción que establecía con las otras personas en estos entornos es muchísimo más complicado porque la información permanece allí y son múltiples ojos observando cada paso cada imagen cada texto de lo que estás exponiendo sobre ti mismo ¿no? las actuales tecnologías entonces son ambientes de inscripción susceptibles de relectura ¿no? que es una rutina de hecho una rutina muy común en los jóvenes releer lo que escribieron o releer lo que le han escrito los amigos ¿no? y esto creo es una una vía supremamente potente para repensar las formas de reflexividad hoy a través de un releer releerse y releer a los otros ¿no? aunque esto conlleve lo que algunos han denominado una nueva suerte de vigilancia colateral es decir permitimos que los amigos además vigilen en lo que hacemos ¿no? hay muchos comentarios de yo te vi en esa fiesta ¿por qué no me invitaste? ah yo te vi en el facebook de fulanito y tú me habías dicho que ibas para otro lado ¿no? es decir hay unas formas en que estamos aceptando que estamos vigilándonos unos a otros permanentemente pero insisto creo que la dimensión de reflexividad de estar permanentemente releyéndonos y escribiéndonos creo que nos abre un escenario supremamente interesante para repensar la subjetividad hoy es decir esta reflexividad mediada puede incidir en las formas en que la singularidad del yo se transforma en ese encuentro múltiple con otros esto es donde esa tensión de la que venimos hablando de la individualidad colectividad se intensifica y se acelera de ahí que la política de las actuales ciudadanías tendría que profundizar en estas formas de socialidad tecnomedial pero ojo no olvidemos el efecto farmacológico de la gramaticalización bajo la lógica del mercado este mecanismo de formalización de la actual tecnicidad lleva a meta formalizaciones y la extracción de reglas de lo social y a computaciones que podrían llevar en el peor de los casos a atentar con ese componente central de socios la amistad esa que no se formaliza esa que no tiene reglas predeterminadas esa que no pasa por los intereses del mercado o el interés monetario es decir como plantea Steger esta formalización al ponerse en las manos del mercado y sus reglas de la rentabilidad se traduciría entonces en una lógica que sustentaría la innovación social y técnica y por lo tanto las formas de política y de ciudadanía llegados a este punto y de tantos ires y venires de tanta gramaticalización y defecto fármaco quiero cerrar con una reflexión pedagógica es decir volver a la pregunta que nos convoca en esta cátedra doctoral nuestra aproximación a los mundos de la vida de los diversos grupos de jóvenes nos ha permitido ver que no existe una sola manera de apropiar las tecnologías y que tampoco estas determinan las prácticas sociales de aquellos es decir los sujetos no son simples ensamblajes del cambio tecnológico ni las tecnologías simples herramientas que se usan no obstante se afectan mutuamente ambos poseen agencia cuyo vínculo complejiza aún más la tensión individualidad colectividad así como las formas de reflexión que hemos intentado caracterizar en esta ponencia esta relación está atravesada por viejas y nuevas formas de poder pues el trabajo humano que realizamos en estos entornos se enreda con las prácticas sociales de contextos sociales concretos así como una lógica de mercado y de consumo que nos exige cada vez más estar conectados pues no soy parte de ellas parece que nos excluye de las actuales formas de vida es decir se conjuga aquí de manera paradójica un sujeto capitalista disperso deseante incesante de sentidos frente a instituciones tradicionales fracturadas y abierto por supuesto a nuevas exploraciones a ir nómadas sin ataduras fijas estas condiciones subjetivas que el mercado sabe capturar y moldar muy bien nos hacen una pregunta muy fuerte y es ¿cómo veríamos nosotros entonces es el consumo como algo más de un asunto en que nos ubica en una posición pasiva y consideramos entonces que allí se están dando o están emergiendo unas prácticas sociales que le procuran sentido a los sujetos a sujetos que se están construyendo en intensa relación con otros con los quienes se colabora se comparte en un proceso existencial del devenir ahora en espacio tiempos acelerados y complejizados por estas tecnologías y que además como les decía antes están ofreciéndonos nuevas formas de reflexibilidad en ese sentido vemos con esperanza que valores como la amistad y la fraternidad en los cuales los jóvenes hoy se sienten tan reconocidos estén a la base de sus intercambios y de las obras que están realizando sean obras visuales musicales etcétera que eso esté a la base de la producción por encima de una lógica de interés de mercado o de capital creo que eso tenemos que reconocerlo y debemos ver allí una esperanza muy bonita en las nuevas generaciones una amistad que mantiene los lazos de las redes sociales primarias porque esas no han desaparecido están fracturadas están cuestionadas pero no han desaparecido vemos jóvenes que se relacionan día a día con sus padres a través del Facebook porque los padres si trabajan no están allí pero se mandan mensajes a través del Facebook y en ese sentido digamos que a pesar de la fragilidad de estas redes sociales allí vemos que hay otras formas de enfrentar justamente esta ambigüedad y las contradicciones del mundo que les ha tocado vivir de ahí que sea necesario mantener permanentemente esta vigilancia del efecto fármaco del remedio veneno que se encuentra en el origen del actual sistema sociotécnico pues estas actúan tanto en las transformaciones subjetivas y culturales que catalizan en tanto formas de actualización y expresión del deseo y la invención social como en la puja política por la hegemonía de ciertas formas de conocimiento y sus objetivaciones sobre otras hoy tramitadas por la lógica del mercado del actual capitalismo informacional o cognitivo entonces la pregunta por la formación por la formabilidad de estas nuevas generaciones que han crecido en este mundo altamente tecnologizado donde su agencia se enreda de diversas maneras e intensidades con la actual estructura material tecnológica es una cuestión que creo que toca el campo de la pedagogía por una parte ya hemos escuchado en esta cátedra las posibilidades y también las dudas decía Cristian sobre las posibilidades del aprendizaje autónomo del autoaprendizaje ahí hay unas condiciones singulares fundamentales a tener en cuenta digamos hay un reconocimiento que hay allí en estas tecnologías una potencialidad cognitiva de creatividad de imaginación muy importante pero al mismo tiempo dicho ecosistema tecnológico captura nuestra atención psíquica desde formas de producción industrial y de mercado a un ritmo y una velocidad que sobrepasa la conciencia reflexiva que digamos para la pedagogía era fundamental desde la tecnología del libro desde la cultura letrada de ahí que el peligro sea justamente esa apropiación y monopolio que del conocimiento producto de esa lógica de intercambio de creación de saberes que de partida es generosa es solidaria sea capturada justamente por una lógica de mercado que configura una memoria planetaria la que se ajusta a los fines de la rentabilidad de otro lado vemos la necesidad de un diálogo intergeneracional un diálogo que nos permita comprender de forma crítica las condiciones actuales de la subjetivación individual y colectiva e inventar formas de contrarrestar ese efecto farmacológico de la desindividuación de la ruptura del tejido social del que hemos hablado como lo hemos señalado aquí lo paradójico es que la vía que tenemos para ello también nos la ofrece en las actuales tecnologías vía los procesos de reflexividad a través de una escritura hipermedial que como señalaríamos son tanto posibilidades de artesanía de la subjetividad como su gramaticalización o tecnificación además de la experiencia de los movimientos sociales y colectivos que están digamos directamente vinculados en proyectos políticos de transformación social vemos que también hay muchísimo movimiento desde las comunidades los colaboratorios experiencias del intercambio de saberes zonas temporales autónomas etcétera que son espacios del compartir los bienes comunes y que se convierten en formas de artesanía actuales que desconfían de las soluciones rápidas de la urgencia de lo útil y lo rentable yo creo que de ellas tenemos mucho por aprender una artesanía que también nos hace falta recuperar en el campo pedagógico que sustente en la creación y no en la repetición mecánica en la riqueza que el cuerpo nos proporciona en la capacidad de trabajar colectivamente y dar cuenta argumentada o narrativamente de nuestros saberes de ahí que tenga un sentido político potente pues queremos pensar con Richard Senn en ese trabajo precioso del artesano que las capacidades de nuestro cuerpo para dar forma a las cosas físicas son las mismas que inspiran nuestras relaciones sociales por supuesto esto implica que requerimos una pedagogía crítica pero crítica no implica inmovilizarnos o satanizar las tecnologías o dejarlas por fuera sino una pedagogía crítica que nos permita ver en este entramado sociotécnico formas de crear vida en común que nos ayuda a establecer prácticas con diferentes culturas generaciones saberes construidos desde diversos lugares de experiencia subjetiva que además habían sido invisibilizados por la cultura letrada todos ellos caben pero necesitamos ponerlos en el horizonte actual y sopesar como sociedad como aprendemos de cada una de ellas y sobre todo como le hacemos frente unos con otros poéticamente a la avanzada de la lógica del mercado y a la mercantilización de la cultura y del corazón del nuevo socios de las formas de amistad y de filia por ello es importante continuar estudiando la relación entre la formación del socios el cuerpo y el arte de la creación de sí mismo esa artesanía de sí en la actual estructura material como un cultivo consciente del yo nosotros del individuo colectividad a través de lecciones que en muchos casos son pre-reflexivas digamos producto del mundo de la imagen del video por ejemplo y que pasan muchas veces por las industrias culturales pero de otro lado son cuidadosas y reflexivas de una permanente relectura que tendrían además un lugar fundamental en la escuela si hay algún lugar para rescatar y para inventarnos otras formas de reflexividad tendría que ser la escuela donde una mismidad psíquica sale al encuentro del otro para devenir otro ser este arte de autocultivo del sí mismo individual y colectivamente sigue siendo necesario para cualquier sociedad democrática la manera como hoy confluyen prácticas individualistas y relacionales provenientes tanto de las tecnologías del libro como de las tecnologías de la hipermedialidad es un reto y una oportunidad para inventarnos formas menos excluyentes y creativas basadas en ciudadanías que recuperan este valor de la amistad y de la solidaridad como política como encuentro con los otros como diálogo intercultural de saberes una filia para crear lazos solidarios que nos sostengan y nos permitan convivir juntos una filia que nos dé el poder para encontrarnos con los otros diferentes y que nos permita seguir adelante en movimiento bien esto era lo que tenía para compartirles hoy agradezco mucho que hayan permanecido durante toda la cátedra y hayan aguantado todos estos ides y venires de la reflexión gramatológica y farmacológica sobre el actual socios y por supuesto mi agradecimiento aquí a Edgar que ha apoyado este proceso de grabación hasta la próxima más